Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un nuevo smoothie bowl. En este caso voy a utilizar arándanos, manzana y plátano como frutas. Va a ser un smoothie verde porque va a llevar vegetales y además tiene cantidad de fibra y de antioxidantes. Hoy os voy a preparar un smoothie bowl que ya sabéis que a mí me gusta mucho tomarlo para el desayuno ya que nos proveen de suficiente energía para largo tiempo y nos evitan picotear entre horas ya que nos hacen sentirnos saciados durante más tiempo. En el smoothie bowl de hoy voy a incluir más frutas, más cantidad de frutas de las que habitualmente os suelo decir que mezcléis en las recetas de smoothies. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay gente que igual hay días que no tiene tiempo para hacer comer mucho, no tiene tiempo de pensar, bueno, voy a tomar hoy de postre, voy a tomar la fruta a mediodía, voy a tomar para la cena, bueno, de repartir un poquito los alimentos a lo largo del día. Entonces lo que vamos a hacer es en el desayuno vamos a aprovechar para tomarnos cuatro raciones de fruta y verdura aproximadamente solo con el bowl del desayuno. Lo que no vamos a hacer es añadirle ni mucha cantidad de proteína ni grasas para que nuestro smoothie, bueno, pues tampoco sea un exceso calórico a la hora del desayuno. Bueno, como ingredientes voy a utilizar hoy en principio la leche de almendra, que ya sabéis que no es una verdadera leche, sino una bebida vegetal extraída de las almendras. La llamamos leche por el color blanco que obtenemos. Es una opción para las personas que sigan una dieta vegetariana o para las personas que tengan alergia o intolerancias a cualquier componente de la leche. Podéis utilizarlo, si no la queréis utilizar, podéis utilizar una leche normal, la que consumáis habitualmente en vuestra casa. Son 125 ml de leche de almendras. Voy a utilizar una taza de 250 ml, que ya sabéis que es la taza grande de las tazas medidoras americanas, o el equivalente a un vaso de agua de 250 ml de espinacas baby. Son una muy buena fuente de fibra, de vitaminas y además de betacarotenos, que aunque parezca mentira, están escondidos debajo del color verde que aporta la clorofila. También voy a utilizar como fruta los arándanos. En este caso también es una fuente muy buena de fibra, de antioxidantes. Como os he dicho en otras ocasiones, los arándanos son una fruta muy delicada y no es muy fácil de conseguir en fresco. Además suelen tener un precio elevado. Si conseguís una buena oferta y un día que estén bien de precio, congelarlos en casa. Evitáis que se os estropeen y no os los tenéis que comer todos de golpe si no os apetecen. Se pueden congelar perfectamente en casa. De hecho estos que os estoy enseñando los he congelado yo en casa. También los podéis encontrar fácilmente en muchas grandes superficies, en muchos supermercados ya congelados. Voy a utilizar una taza. Voy a utilizar también una manzanita pequeña, en este caso la variedad golden. Si no conseguís estas manzanas pequeñitas, introducís solo media en el partido. Sería una cantidad suficiente, ya que como veis le vamos a poner bastante fruta a nuestros multivoltes. Bueno, pues la manzana ya os he dicho muchas veces. ¿Os acordáis del dicho de una manzana al día, de tu vida el doctor la alejaría? Bueno, pues es una fruta que podemos consumir durante todo el año, aunque la mejor época, ya que son las manzanas más nuevas, es a finales de verano, otoño, la mejor época para consumir las manzanas nuevas. Bueno, pues es una fruta cardiosaludable, nos ayuda a retirar, a eliminar el colesterol de la sangre, que contiene mucha fibra y además tiene azúcares de regulación y de liberación muy lento. Es una fruta muy, muy saludable que deberíamos consumir habitualmente. Como os he dicho, yo voy a ponerla entera porque es una manzanita muy pequeña. A mí muchas veces me gusta comprar así las frutas en tamaño pequeño, muchas veces son más baratas, más económicas de comprar, ya que son tamaños que comercialmente no son tan bonitos, y entonces se pueden conseguir mejores precios en la fruta, que cuando compramos, por ejemplo, esas manzanas grandes, muy lustrosas, bueno, pues muchas veces son más caras y al final el beneficio que queremos obtener nosotros es el mismo y cómo las vamos a triturar, pues nos da igual que sean más bonitas, más feas, más grandes o más pequeñas. Más nos interesa para nuestra economía familiar es que sean lo más baratas posibles. El plátano solo voy a introducir medio en el batido y voy a dejar el otro medio para decorar después. Pues los smoothie bowls solo tienen una pema, que cuando empecéis a consumirlos tenéis que tener en cuenta. Es que habréis visto muchas fotos en internet de los bonitos que quedan los smoothie bowls decorados con un montón de frutas, un montón de semillas, hay gente que les pone hasta flores comestibles, cantidad de cosas que si los colocamos por encima nos hacen que sean muy bonitos, muy apetecibles, muy fotogénicos para publicar en Instagram y en nuestras redes sociales, pero hacen que aumentemos muchísimo la cantidad de calorías que estamos introduciendo en el smoothie bowl. Nosotros queremos que sea una alimentación saludable, equilibrada, no pasarnos tampoco de consumo calórico a no ser que lo que queramos es engordar, que también puede ser el caso. Entonces en este caso lo que queremos nosotros es mantener nuestro peso, no engordar y entonces tenemos que introducir las calorías o la energía suficiente para hacerlo. Vamos a introducirle también un trocito de jengibre. Sabéis que primero le quitamos la parte de delante, que se nos ha podido quedar seca la última vez que lo hemos consumido y entonces ya cortamos nuestra rodajita. Si ya os habéis acostumbrado al sabor del jengibre, yo os recomiendo que como lo estoy haciendo yo, vayáis introduciendo un trocito un poquito más grande, un poco sin pasarse, pero bueno, ya veis que es más grande que los que he introducido en los primeros vídeos. Es un buenísimo antiinflamatorio, antioxidante, o sea, acelera el metabolismo y nos hace sentirnos de verdad muy bien. Los ingredientes preparados vamos a pasar a introducirlos al vaso de la batidora. Entonces primero vamos a echar los 125 mililitros, que es el equivalente a media taza, de leche de almendras. Una taza de espinacas baby. Si no conseguís espinacas baby, podéis sustituirlo por canónicos. Ya sabéis que aproximadamente es la cantidad, pero no es exacta. Vamos a aplastar un poquito para evitar que los rabitos ocupen mucho espacio. Y así ya está bien. Esa será la taza de nuestra redurita de piel. Los canónicos los voy a echar directamente, oí perdón, los arándanos, porque ya los he medido y os habéis dicho muchas veces que manchan mucho en cuanto se empiezan a descongelar. Bueno, hay veces que ni siquiera de la piel se puede quitar la mancha del arándano. Tener cuidado al manipularlos. Vamos a echar el último. También voy a añadirle la manzana, que como os he dicho es pequeñita y la pongo entera, pero si es grande, añadir media. Voy a añadir medio plátano y voy a reservar el otro medio para decorar después. Y luego voy a añadir el trozo de jengibre. Colocamos la tapa. Y ya tenemos listo para batir. Tenemos la batidora y batimos. Ya está el batido, ya podemos hervir nuestras mucicollas. Ya veis cómo podemos disimular el color de los vegetales utilizando frutas que tengan un color rojo o morado. En otras ocasiones ya hemos hecho otros batidos en los que también hemos tapado muy bien el color verde de los vegetales. Así que aprovechad estos smoothies que no tienen color verde para aquellas personas que no les gusta o que rechazan los vegetales. Bueno, pues es una buena forma de añadirlo. Como os he dicho hoy, nuestro smoothie bowl va a tener cantidad de fibra, de antioxidantes y de azúcares de liberación lenta. Entonces no le vamos a añadir de complemento más que las mismas frutas que hemos introducido en el smoothie. Ya veis que hemos dividido las raciones y entonces las vamos a colocar por encima. Ya que ya veis qué bonito el color del plátano con el color de los arándanos. Bueno, nos hace un contraste precioso y hace que nuestro smoothie sea más bonito, más instagrameable, como se suele decir. A la gente ahora le gusta sacar fotos de lo que come y compartirlo en las redes sociales. Pues ya veis que no hace falta mucha complicación para poder hacer las cosas bonitas y además saludables. Ponemos unos poquitos arándanos también alrededor y con esto ya tenemos un desayuno completo. Un poquito más y ya está. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que a estas alturas, si me seguís habitualmente, el smoothie bowl será uno de vuestros desayunos favoritos. Ya que, como habéis visto hoy, podemos incluir gran cantidad y variedad de frutas y verduras en su composición. Y así, bueno, ya desde el desayuno hemos consumido varias de nuestras raciones recomendadas de frutas y verduras al día. Y así vamos mejorando un poquito nuestra alimentación y eliminando otro tipo de alimentos que no son tan saludables, como puede ser la bollería industrial, las galletas, los cacaos de solubles para el desayuno, por alimentos saludables. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y podéis compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Tengo vídeos de recetas de lunes a viernes, a las 7 de la tarde o a la española. También podéis seguirme en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Espero veros a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!